Todo valió, un serpazo al corazón, disimulo, no hay delator Palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, siete siglas de papel Quiero un puro ser, quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, por creencia, por favor Dímelo, confiesa, tal vez no existas, ante la duda un sueño Cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no pudiste, dímelo Ese recorte en verso, división con diestra, cada frase con sigilo Sin caer triste melodía, no existe huella, y tu carta me nubló ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, fue una burla, por favor Dímelo, confiesa, tal vez no existas, ante la duda un sueño Cariño, mi vida, criatura de rubí, que puedo hacer sin tu rigor Esa ternura infierta, aunque me muera en ella, cada frase con sigilo Si cae triste melodía, no existe huella, y tu carta me nubló No, aunque no deba suplicarte, vendímelo una vez No, aunque tal vez deba indignarme, hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un beso, inténtalo una vez Antes de cada cita, mi deseo es que me olvidas ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez Por cremencia, por favor, dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez Fue una burla, por favor Tal vez no existas, ante la duda un sueño ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, de vow